Bienvenidos a este nuevo tutorial donde aprenderemos a utilizar audacity para recortar canciones que pueden ser archivos de tipo mp3 o wap antes de empezar voy a recomendarte que te suscribas a mi canal se llama guitarra y más donde podrás encontrar muchos vídeos que te pueden interesar y que te serán de ayuda Vamos a empezar abriendo la aplicación que es audacity verdad vamos a buscar un archivo de música en mi caso voy a elegir este está cargando ahí lo tenemos ya listo vamos a ver en qué parte podemos recortar sería muy fácil recortar en una parte donde por ejemplo aquí que vemos que hay un lugar vacío verdad es decir un silencio en la canción vamos a escuchar la canción desde el comienzo ahí la tienen vamos a adelantarla hacia la parte que nos interesa ahí vino el silencio en esa parte podría cortarla muy bien porque no se notaría vamos a ampliar utilizando la lupa pueden activarla con la tecla F4 también vamos a acercar esta parte bien vamos de nuevo a tomar la herramienta de selección con F1 vamos a ver quiero que llegue hasta ahí entonces bueno voy a pausar voy a marcar a donde vamos a empezar la parte que se va a recortar verdad y voy a sombrear arrastrando el mouse y teniendo presionado el botón izquierdo verdad suprimir la tecla suprimir y ya hemos eliminado toda esa parte si revisamos nos ha quedado algún rezago ahí vamos a ver ya podemos eliminar también esa parte si quieren más precisión utilizamos la lupa sombreamos así mismo con la herramienta de selección y suprimir la escuchemos de nuevo ya si queremos que la música vaya atenuándose poco a poco es decir desvaneciéndose seleccionamos la parte que queremos que se vaya a ir desvaneciendo y nos vamos aquí al menú efecto desvanecer progresivamente damos un clic y como pueden apreciar cambio la figura se va achicando cada vez más escuchemos bueno y con eso ya queda explicado como cortar una canción con audacity espero que este vídeo les haya servido de ayuda suscríbete al canal compártelo y dale like saludos y nos veremos pronto